Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Hoy les traigo circular adelantado en la tienda Walgreens para la siguiente semana empezando el domingo 8 de septiembre hasta el sábado 14 de septiembre. Creo que nos vienen unas buenas ofertas, no tan buenas como esta semana del 1 de septiembre. Espero ustedes ya hayan realizado algunas compras o van a realizar en los próximos días. El día domingo yo fui a Walgreens tempranito y me fue muy bien. Todos mis cupones pasaron sin ningún problema. Tuve productos gratis y con ganancia. Así que si aún no han visto mi compra del día domingo y gustarían ver, les dejaré este video aquí y al final del video. Por si es que quieren algunas ideas para las compras de esta semana porque hay productos gratis y posiblemente productos gratis con ganancia. Bueno, vamos a empezar con este circular de la siguiente semana empezando el 8 de septiembre. Empezamos con la primera página con las ofertas de la semana, Deals of the Week. Tenemos aquí detergente Tide, tenemos el Downy en especial a $2.99. Compra 3 y recibimos un Register Reward de $3. Esta oferta me interesa. Estamos supuestos a recibir un cupón del fabricante en los periódicos de la semana del 8 de septiembre. Nos viene un cupón de $2 en un Tide Simply. A este cupón va a salir en el RetailMeNot 98. Recuerden que esos cupones tienen límite de un cupón idéntico por día, así que tan solo podremos usar un cupón. Pero $2.99 por cada uno, por tres, sería un total de $8.97. Si usamos el cupón del fabricante, nos toca pagar $6.97. Nos regresan el Register Reward de $3.97, haciendo los tres productos $3.97 o como $1.32 por cada uno, lo cual ya no es mal precio porque regularmente el Tide Simply lo más barato que lo obtenemos es $1.99, $1.94. Pero posiblemente puede ser que este cupón sea disponible digitalmente en la aplicación de Walgreens. Si ese llega a ser el caso, podríamos usar el de la aplicación, podríamos usar el del periódico, pagar $4.97, nos regresan el Register Reward de $3.00, haciendo los tres productos $1.97 o tan solo como $0.66 por cada uno. Así que cruzando los dedos, que el día domingo nos llegan cupón digital, pero aún así se me hace muy buena oferta tan solo usando el cupón del periódico. La verdad es que yo no recuerdo si es que yo he usado Tide Simply en el pasado. Déjenme saber en los comentarios si ustedes han usado Tide Simply, si les gusta ese producto, no les gusta. Pero aún así, como les digo, detergente por $0.66, muy buen precio. Tenemos el café Maxwell a $4.88. Seguimos con la siguiente oferta, más productos gratis. La pasa dental Crest de 3 a 5.4 onzas tendrá precio en especial a $2.99. Y aparte, si compramos dos, recibimos un Register Reward de $4.00. Para entonces, los cupones de P&G del mes de septiembre, ya estos cupones estarán vencidos, ya no estarán vigentes, ya no podremos usar para esta semana. Pero tenemos un cupón digital en la aplicación de CVS de $2.00 en la compra en uno. Así que $2.00 en 99 centavos precio en especial por dos es un total de $5.98. Usamos el cupón digital de $2.00 en la compra en un Crest. Pagamos $3.98. Nos regresan el Register Reward de $4.00 haciendo las dos pasas dentales Crest completamente gratis. Así que oferta maravillosa. Más pasas dental gratis la siguiente semana. Así que no nos podemos quejar sobre esas ofertas. Algunos cereales Kellogg's a $1.99. Algunos chocolates a $0.69. Siempre es bueno tener los chocolates en especial a $0.69. Porque podemos usar esos dulces cuando queramos usar los Register Rewards. Seguimos adelante. Tenemos el Butterball Ground Turkey a $2.49. La pasta barrilla a compra uno lleva el segundo gratis. Tenemos el Hefty a las bolsas de basura a $6.99. Muy buen precio en especial. Pero en CVS no tan solo estarán a $6.99. Pero también serán parte de la promoción de Casa 30 recibe $10 en Extra Bucks. Así que conviene mucho más realizar esta oferta en CVS. Tenemos los platos de Exy a $2.00 por $5.00. Viene cupón del fabricante de $1.00 en la compra en dos. En el RetailMeNot $9.00. Así que después del cupón nos queda cada paquete a $2.00. Regularmente cuando viene cupón del fabricante también recibimos reembolso en Savinstar. Así que estén pendientes el día domingo. Revisen su aplicación. Por si al caso llegamos a recibir un reembolso. Y pues ahí cada paquete quedaría a $1.50. El Progreso a $2.00 por $3.00. Las bolsas Nice a $0.99. Con el cupón del circular. Y el límite es $4.00. Vamos a ver qué más. Más alimentos. Algunos helados. Chocolates a $2.00 por $8.00. Los Special K a $2.00 por $5.00. Tenemos aquí el Peanut Butter. El Peanut Butter o el Fruit Spread. El Jif o el Smuckers. En especial a $2.00 por $4.00. Tenemos un cupón disponible para imprimir en la página de Coupons.com de $1.25 en la compra en un Smuckers y un Jif. Así que después del cupón nos tocaría pagar $2.00 y $0.75 por los dos o tan solo $1.00 y $0.38 por cada uno. Así que mucho mejor, más barato que $2.00. Así que si quieren imprimir este cupón les dejaré el cupón en la caja de descripción. Y cualquier otro cupón que mencione que esté disponible para imprimir en este circular. Tenemos algunos chicles Wrigley's, Trident's, Dentine a $2.00 por $5.00. Los Pringles a $2.00 por $3.00. Extra Menthols a $0.99. Vamos a ver qué más. Las botellas de agua. El paquete de $24.00 a $2.00 por $4.99. Gatorade Powerade a $3.00 por $3.00. WINDEX, Scrubbing Bubbles, que más, Fantastic a $2.00 por $6.00. Tenemos varios cupones disponibles para imprimir en la página de coupons.com. Tenemos para Fantastic, tenemos para WINDEX, tenemos para Scrubbing Bubbles. Así que una vez más, si les interesa, les dejaré esos cupones en la caja de descripción. Si a ustedes les interesa comprar WINDEX y Scrubbing Bubbles, yo creo que les conviene mejor realizar la oferta en CVS esta semana porque son parte de la promoción de Casa 20 Recibe 5. Así que por lo menos van a recibir algunos extra bucks de regreso. Yo realicé esa compra el día domingo. Así que creo que definitivamente si les interesa esos productos, les conviene mejor en CVS esta semana. Seguimos adelante. ¿Qué piensan sobre este circular? No sé, no sé más el circular más emocionante, pero sí tenemos algunos productos gratis, algunos productos baratos. Así que no está tan mal. Tenemos aquí Aveno, compra uno, lleva segundo a mitad de precio. Y dice que habrá cupón. No recuerdo si es que vienen cupones para Aveno. Tengo que verificar. Aquaphor Usurin a 9.99. Nos viene un buenísimo cupón en Smart Stories 9.8 de 5 dólares en la compra en un Usurin de 8 onzas o más grande. Así que buenísimo cupón para el Usurin que nos viene. Si hubiera mejor que recibiéramos puntos o Register Rewards para los productos. Tenemos una oferta en los productos Gillette y Venus. Gasta 20 dólares. Recibe 5 dólares en Register Rewards. Tenemos cupones del fabricante para los rastrillos de 2 dólares en la compra en uno en P&G de septiembre. Tenemos el L'Oreal Elvive a 2 por 6. Hay cupón del librito de Walgreens de 2 dólares en la compra en dos. Y también nos viene cupón del fabricante en el RetailMind 9.8 de 3 dólares en la compra en dos. Así que después de los dos cupones nos quedan los dos a 1 dólar o 50 centavos por cada uno. Así que no está nada mal ese precio. Últimamente no hemos podido obtener L'Oreal Elvive gratis en Walgreens ni en CVS. Así que 50 centavos se me hace muy buen precio. Aquí tenemos el Colgate Optic Way, pero no creo que sea buena oferta. Tiene precio en especial a 4 dólares y 99 centavos. Y cuando compramos uno, recibimos un Register Rewards de 3 dólares. Y ahí dice que hay cupón de 1 dólar. Así que después del cupón de 1 dólar pagamos 3.99. Recibimos el Register Rewards de 3 dólares. Haciéndolo 99 centavos. Pero pues no creo que sea el mejor precio. Porque últimamente hemos podido obtener pasta dental gratis. A menos que realmente necesiten el Optic Way. O sea, su preferido ya no tengan. Pues ahí sí, pues obviamente les conviene. Pero si no, pues mejor esperar. Porque hemos podido obtener pasta dental gratis. Vamos a ver qué más. Alive tiene algunos precios en especial. Y vamos a recibir cupón del fabricante. De 3 dólares en la compra en uno. Algunos productos para la alergia. Creo que ya casi llegamos al final. Boost también tiene algunos precios en especial. Y también nos viene cupón de 3 dólares. Nos vienen buenísimos cupones esta semana del 9-8. Vamos a recibir 4 libros. 2 Smart Swords y 2 Retail Me Knots. Y nos vienen cupones de todos. Vamos a recibir cupones para Eucerin, para Boost, para L'Oreal, Maybelline, Garnier. Muchos cupones este fin de semana. Así que este fin de semana definitivamente les recomiendo comprar periódico. Porque como les digo, vamos a recibir 4 libros de cupones. Sigue la oferta de cosméticos, productos para las uñas, accesorios. A compra 2 recibe el tercero gratis. Muy buena oferta. Si es que ustedes recibieron esos cupones de 10 dólares en la compra. Perdón, el cupón de 10 dólares de descuento de la compra de 10 dólares en productos Alme o Revlon. Pueden aprovechar esos cupones en el mes de septiembre. Y pues llegamos al final de circular. Ahí tenemos algunos productos del hogar a 99 centavos. Como el Palmolive. Pero pues eso es todo. Así que déjenme saber en los comentarios qué piensan sobre este circular. Cuáles ofertas les interesa. Si es que hay alguna oferta buena que se me pasó. Si es que quieren plan de ofertas de las 5 mejores ofertas. Y pues cualquier pregunta, cualquier duda pueden dejar en los comentarios. Muchísimas gracias por ver. Por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso. Y los veo en la próxima. Bye.